El PLP está defendiendo en el plenario que es mejor reforzar la fuerza pública, el OIJ, la fiscalía o construir más cárceles en vez de gastar 60 millones de dólares en una membresía premium para mejorar el estatus del gobierno en la Corporación Andina de Fomento para seguir enjaranando más al país. La fracción liberal reiteró cinco mociones en el plenario para tratar de hacer entrar en razón a las demás bancadas y que esos 60 millones de dólares del presupuesto vayan a cientos de plazas en la policía, el OIJ, la fiscalía o a construir cárceles. Para el diputado Eli Feinzeig, el gobierno es incoherente, pues en vez de dedicar más recursos al combate contra la delincuencia, quiere gastar 60 millones de dólares en una membresía que endeudará mucho más a los costarricenses y que también inundará el mercado con dólares. En el Partido Liberal Progresista estamos proponiendo que el país no se afilie a la Corporación Andina de Fomento porque eso para lo único que va a servir es para aumentar el endeudamiento e inundar el mercado de dólares costarricenses que no los necesita. Tenemos una crisis de inseguridad y lo que proponemos es que ese dinero, que son 302 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda tiene reservados para pagar las acciones del CAF, se usen para fortalecer a la Fuerza Pública, al OIJ, a la Fiscalía General y también al sistema penitenciario. La propuesta que nosotros presentamos es con los primeros 62 millones que se le pagarían este año al CAF, pero después quedan cuatro años más de 60 millones cada año. En el segundo año podríamos, por ejemplo, utilizar el dinero para construir cárceles nuevas, para poder meter a la cárcel a todas las personas que, cuerpos policiales reforzados, van a detener y van a ser procesados en los tribunales. Gilberto Campos es otro de los diputados del PLP que más han luchado para que esos 60 millones de dólares vayan a los cuerpos de policía o a la construcción de cárceles en vez de ir a una mejora en la membresía de la CAF. Estamos en contra de que el gobierno pague una membresía adicional a la Corporación Andina del Fomento para endeudarse por un monto máximo de 5.500 millones de dólares más. Eso le va a costar al país 60 millones de dólares por año, de aquí a cinco años. Así es que esos 60 millones de este año deben ser utilizados en materia de seguridad. Los otros millones de los años siguientes también deben ser utilizados en materia de seguridad, porque es la principal demanda del pueblo de Costa Rica. Hagamos algo por la seguridad de las poblaciones de nuestro país. Es lo que la gente quiere. Eso se llama priorizar. Utilicemos los 60 millones de la membresía de la CAF para mejorar las condiciones de seguridad del país. El PLP defiende estas mociones para tratar de que las demás fracciones entren en razón y destinen esos 60 millones de dólares de este año a contratar policías o a construir más cárceles, cosa que podrían hacer también con los siguientes años, para un total de 300 millones de dólares que costará esta membresía de la CAF.